Música Música Yo voy a la calle y le hablo a Ernestina Dice que me amante, ella fue sefina Y le hablo a Leticia y de Ronda Juana Que la llevo al cine, al parque mañana No me dejo un quinto, ni para el camión Yo voy a la chamba de apuro aventón No, no, ya no sé qué hacer Con ese genio de mi mujer No, no, ya no sé qué hacer Con ese genio de mi mujer No, no, ya no sé qué hacer Con ese genio de mi mujer No, no, ya no sé qué hacer Con ese genio de mi mujer Música 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 Música